Este sábado 15 de diciembre existe mucha incertidumbre en redes sociales, pues desde hace un mes se ha señalado que este día Juan Gabriel QEPD, supuestamente resucitaría en los escenarios. Medios como TV Notas, TV Y Novelas, entre otros detallaron que el cantante y hasta actor volvería a los escenarios tras dos años de «descanso». Sin embargo, personalidades como Gustavo Farías, amigo del intérprete, Moni Vidente, la astróloga más famosa de México y la bruja Zulema compartieron distintos puntos de vista sobre el supuesto renacimiento de Juan Gabriel. De acuerdo con TV Notas, Farías señaló que Juan Gabriel no reaparecerá este sábado 15 de diciembre, pues afirmó que el divo de Juárez está muerto, eso sí, reconoció que no vio su cuerpo al llegar al lugar donde falleció. Yo quisiera pensar otra cosa pero la realidad es que Juan Gabriel está muerto. El productor y amigo de Juan Gabriel detalló que el día del fallecimiento del cantante mexicano, Gilberto Andrade, quien fue el manager de Juanga, trató de aplicar los primeros auxilios al intérprete de la Noa Noa sin obtener el éxito deseado. Por otro lado, la bruja Zulema señaló que Juan Gabriel vive en los corazones de todos pero no dejó en claro si el divo de Juárez estaba vivo o en el más allá. Cuidado a toda la gente que se ha pasado de listo, vamos a tener una noticia de Juan Gabriel. No digo vivo, no digo muerto. No digo más pero es una gran sorpresa. Recurrimos a la arroba bruja Zulemams para saber si de verdad juangabriel vive pic.twitter.com barra cfwqv1tm.com.arroba en el show. December 6, 2018 Por su parte, la astróloga más famosa de México, Moni Vidente, desmintió este supuesto renacimiento al señalar que Juan Gabriel descansa en paz desde hace dos años. Ya verán cuando llegue el 15 de diciembre y no pase absolutamente nada, quedará en ridículo este hombre y se caerán todas sus mentiras. En entrevista para Publimetro, Moni Vidente señaló que en su momento Juan Gabriel le confesó que tenía mucho miedo de morir agonizando, hecho que no sucedió. Me dijo que le tenía mucho miedo a estar agonizando, que él no tenía ganas de sufrir más y que cuando le llegara la hora, no quería que fuera doloroso. Yo le comenté a Alberto, quédate tranquilo que eso no va a pasar, tú vas a morir instantáneamente y bueno, dicho y hecho, Juanga siempre estará en nuestros corazones. Con información de Radio Fórmula, SDP, Noticias y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.